Con gozo alegremente Ay, Dios mío, ¿qué pasó, jóvenes? Con Cristo Jesús somos más que vencedores A una sola voz Los que esperan, los que esperan en Jesús 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 Como las águilas, como las águilas Sus alas Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jesús 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 Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y cerrarán, no se vacinarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Llega este ciclo de tu vida Enseguida la victoria de Dios Cristo vive, Cristo vive Los que aman, los que aman a Jesús Los que aman, los que aman a Jesús Los que aman, los que aman a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Rágalo, los que esperan Se lo confiesa con Jesús ¡Eso! Nueva vida tendrán Lo que esperan, lo que esperan en Jesús Porque todo aquello Todo aquella que confía en el Señor Nunca serán defraudados ¡Que viva el nombre! ¡Que viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Que viva el nombre! ¡Que viva el nombre! ¡Que viva el nombre! ¡Que viva el nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No solamente es de cantar Sino que a no meditar ¡Aleluya! 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 Te di los pies, para que me sigas. Te di las manos, para que me ayudes, yo te di la vida. Te di las manos, para que me sirvas. Levanta tu mano y diga, Jesús, eme aquí. Jesús, levanta tu mano y diga, toma, toma mi vida. Tómala, toma, toma mi vida. ¡Eso, vamos, 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 vamos! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! Te di los pies, para que me sigas. Yo te di la vida, para que me sirvas. Levanta tu mano y diga, Jesús, eme aquí. ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! Tómala. Tomala. Tomala, toma. Toma mi vida. Toma. Toma mi vida. Dile a papá, toma mi corazón, toma mi corazón, papá, ¿qué te sentirás? Toma mi corazón, que Dios te seguirá, que Dios te seguirá. Levanta tu mano, levanta tu mano y diga, toma, toma, toma. Toma mi corazón, es nuestro presencia, es nuestro gloria. Toma mi corazón, toma mi vida, toma mi vida, toma tu amor. Chachaboc, 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 chachaboc en esta tarde Nunca te había abandonado, joven Nunca te había abandonado en tu proceso Se llegó el que es parte de un chale dio Se llegó el que el chale dio la carne Tú rías, tú rías, tú rías, tú rías Como locos sonidos, viejo pulver Cachabocasos, grías, tú rías Oh, morruje, oh, morruje 맡able, Delhi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!